Para hacer esta manualidad vamos a necesitar una botella de vidrio, vamos a decorar la tapa, para esto vamos a utilizar esmalte de uñas, empezamos pintando y ahora colocamos diamantina. Alrededor vamos a seguir pintando y rellenando con diamantina para que nos quede un aspecto más bonito. Esperamos que seque y al final vamos a colocar barniz transparente para sellar y que no se caiga la diamantina. En seguida haremos la flor, vamos a necesitar un palito de madera, empezamos doblando tres limpia pipas, tomamos otro limpia pipas y lo vamos a meter en medio del doblez. Damos vuelta, colocamos el palito y vamos a dar vuelta alrededor. Cortamos, colocamos las puntas hacia arriba y empezamos a hacer los pétalos. Para hacer los pétalos vamos a enrollar de esta manera y apretamos un poco la punta. Vamos a hacer lo mismo hasta terminar con todos los limpia pipas. Ya que terminamos, acomodamos hacia arriba. Ahora tomamos un limpia pipas verde y vamos a dar vuelta alrededor del palito para formar el tallo de la flor. Hacemos un pequeño doblez, damos vuelta para formar una hoja. Seguimos dando vuelta. Tomamos otro limpia pipas, doblamos haciendo otra hoja. Y seguimos forrando el palito. Cortamos. Tomamos un encendedor y quemamos un poco el tallo. Y así nos quedaría. Tomamos nuestra botella y empezamos a decorarla. Colocamos piedritas. Tomamos nuestra flor y colocamos un corazón con algún pensamiento. La metemos a la botella presionando y acomodamos con un palito. Enroscamos la tapa. Y ahora tomamos un limpia pipas. Lo atamos dando varias vueltas. Tomamos otro. Lo metemos. Lo medimos. Tomamos un moño. Metemos y limpia pipas. De esta forma. Acomodamos. Y damos vuelta. Tomamos el limpia pipas y vamos a dar vuelta alrededor del palito Nos va a quedar de esta forma Enseguida haremos lo mismo con el otro limpia pipas Y así nos quedaría Espero que les haya gustado Ustedes pueden decorar adicional con chocolates o alguna carta para esa persona especial No se les olvide compartir, suscribirse y nos vemos muy pronto